Bienvenidos a este siguiente, amables televidentes de Mañaneando, hoy me encuentro con un personaje importante que tiene que ver con esta fecha, 25 de agosto, Día Internacional del Peluquero. Me encuentro con Jimmy Ardila Pita, un amigo muy especial que quiso acompañarnos en esta oportunidad. Bienvenido Jimmy, ¿cómo le va? Bien, sí señor, muchas gracias por estar aquí conmigo en este momento, en esta entrevista, gracias por todo. Bueno, yo quiero preguntarle, hay una fecha importante y la estaba destacando, 25 de agosto, data del siglo 17, ¿no? 17, eso se debía en ese momento a los estilistas de ese entonces que eran masculinos, en ese entonces se utilizaba lo que eran las pelucas, entonces el estilista ayudaba al cuidado de las pelucas que en ese entonces eran el virreinato. Usaba los nobles, ¿no? Claro, los de alta alcurnia. Imagínese usted uno con una peluca y el peluquero encartado preparándola para hacerla. En el momento del cuidado, en ese entonces no había laca, no había cosas que pudiera cuidar las pelucas, ya tocaba con un cuidado muy especial. Bueno, y además los elementos, los equipos, las herramientas, ¿cómo harían estos personajes en esa época? Bueno, las herramientas en ese entonces yo no creo que hubiera máquinas, no hubiera de pronto la peinilla, de pronto las tijeras, que en ese entonces y ya pues el noble ya era con su cabello ya muy largo, ¿no? Bueno, hemos cambiado mucho, definitivamente del siglo 17 al 21 han pasado años y los años han transformado también el ser estilista, el ser, perdón, peluquero, porque es el cuidado de la imagen. ¿Por qué ocupan un lugar tan importante en la sociedad ustedes como personas que se dedican al cuidado y a la apariencia física de un ser humano? Bueno, ya estamos en el momento en estar a la moda, a la vanguardia de la moda, todo ha cambiado, ¿no? Pongámosle, hace 30, 40 años atrás ya asistía a la máquina, que en ese entonces era una máquina que era manual. Era manual, ya después empezó a llegar la máquina ya eléctrica, ya ahorita viene inalámbrica, ya está la moda lo que es la barbería, ya se está como quien dice. Volvimos a unos 30 años atrás. Sí, señor, ya la barbería ya se está implementando, ya el caballero está más vanidoso, ya que la barba, ya que las cejas, el corte de pulidito, figuras. Entonces ya todo, la moda ha cambiado, ¿no? Igualmente en la moda del corte de cabello de dama, que ya se está llevando mucho lo que es el color, los balayá, los baby light, las mechas, los rayitos. O sea, ya asistía a la máquina, que en ese entonces era una máquina que era manual. Era manual, ya después empezó a llegar la máquina ya eléctrica, ya ahorita viene inalámbrica, ya está la moda lo que es la barbería. Ya se está como quien dice. Volvimos a unos 30 años atrás. Sí, señor, ya la barbería ya se está implementando, ya el caballero está más vanidoso, ya que la barba, ya que las cejas, el corte de pulidito, figuras. Entonces ya todo, la moda ha cambiado, ¿no? Igualmente en la moda del corte de cabello de dama, que ya se está llevando mucho lo que es el color, los balayá, los baby light, las mechas, los rayitos. O sea, se está implementando como las mujeres quieren verse en rubias. Y todo eso hay. Todo ha cambiado. Es más, el estilista en este entonces tiene que seguirse capacitando, porque si el estilista no se capacita, pues no vamos a innovar, no vamos a vender. O a impactar. A impactar, a hacer las cosas nuevas, estar en el momento vanguardista. Igualmente en los peinados, igualmente en los maquillajes, todo ha cambiado. Bueno, yo sé que el que hable de peluquería, el que hable de unas tijeras, el que tenga una máquina, tiene una gran responsabilidad en sus manos, que es la imagen de quien está trabajando. Dándole la imagen, que el cliente salga feliz, salga contento, salga satisfecho de la profesión que nosotros realizamos para nuestros clientes. Bueno, importante, otra cosa que quiero aprovechar, y este momento más con la presencia hoy de Jimmy Ardila Pita, es valorar el trabajo, primero, de todas las posibilidades que existen y el capacitarse. Usted menciona algo importante, hay que día a día capacitarse. Hoy tenemos certificaciones, nos podemos graduar incluso en el tema, y hay varias escuelas. ¿Qué hablamos de esto de la academia? Bueno, yo soy docente, desde el 2016 estoy de profesor en Inforte. Inforte tiene lo que es el técnico laboral en competencia, yo soy técnico laboral en competencia. Entonces, allá están abiertas las inscripciones para las que desean salir como técnicos en competencia laboral, son bienvenidos. ¿Cómo se llama el programa? El módulo de belleza, técnico en belleza Inforte, entonces se pueden dirigir a la carrera novena, número 1732, porque nos cambiamos de sede, no estamos estrenando. ¿Carrera novena, número qué? 1732. Bueno, ubiquémonos, ubiquémonos, carrera novena, 1732. Nos ubicamos al terminalito, a la cuadra, siguiendo y subiendo y volteamos, eso cerquita al terminalito. Bueno, perfecto, ya hablamos de academia. Nos ubicamos al terminalito, a la cuadra, siguiendo y subiendo y volteamos, eso cerquita al terminalito. Bueno, perfecto, ya hablamos de academia. Ofrecimientos que hacen con programas técnicos muy bien elaborados en diseño de contenido, pero también muy bien orientado por profesionales como nuestro querido invitado. Bueno, quiero cerrar esta nota de celebración, de reconocimiento al peluquero como Día Internacional, agosto 25. Digo, ¿qué es lo más difícil para un peluquero? Bueno, difícil veo que no hay, o sea, difícil es que usted no estudie, que usted no se capacite. Ya usted tiene que estar en constante capacitación para poder ofrecer, y yo sé que a principio todo es difícil, ¿no? Pero la práctica hace uno el profesional. Yo le digo a mis alumnas, le digo, mire chicas, porque yo soy profesor de corte de cabello para dama, de maquillaje, de peinado, de colorimetría, cambio estructural, que es lo que son las queratinas. Entonces, yo estoy en esta parte, y ya hay otra profesora que se encarga lo que es de manicure, pedicure, lo que son acrílicos, extensiones. Entonces, igualmente, ahorita estamos con barbería, entonces. La barbería son caballeros, pero también hay damas. Ya es para, lo que es para caballeros, ya lo que son los degradados, la cero, la un y medio, ya lo que es degradado, de sombras negras, blancas y grises. Entonces, o sea, yo digo que todo es práctica, y al estilista lo que lo hace es la práctica, y lo hace profesional. Lógicamente, el conocimiento es una herramienta, como quien tiene la mejor tijera, la mejor peinilla, bueno. Hay creatividad, hay creatividad. Todos técnicas, todos técnicas. Si uno no se capacita, no hay técnicas, uno no se queda en lo mismo. Ahí se torna difícil el asunto. Hay que avanzar, hay que avanzar, sí señor. Ahí se torna difícil la cosa. Bueno, yo quiero, para cerrar, querido Jimmy, apuntar lo siguiente. Ustedes hicieron hace poco una reunión, usted quiso convocar, llegaron algunos, lo hizo porque quería celebrarlo. Lo hizo un día antes, o dos días antes. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue la convocatoria y quiénes fueron? Bueno, yo organicé este evento de la integración, porque es que a mí me gusta integrar al estilista de San Gil, del Socorro, del Valle, bueno, a sus alrededores. Entonces, yo organicé con un mes de anticipación el evento, invitando a los estilistas que quisieran compartir. El Día del Estilista, que se realizó este martes 23 en el Hotel La Montaña, fuimos. Piscina. Pasadilla, almuercito, jacuzzi. Se hicieron rifas, la pasamos súper chévere. O sea, yo les digo a mis estilistas, todo no es trabajo. Hay que sacar un día, hay que sacar un día porque todo no es trabajo y necesitamos también nosotros desestresarnos, darnos un ratico agradable. Me vinieron estilistas de Bucaramanga. De Bucaramanga me vinieron estilistas, me vinieron del Valle San José, de Charalá, de Ocamote, y pasamos un rato agradable, bien chévere. Entonces, compartimos una tortita, celebramos, hicimos brindis, estuvo muy chévere. Para recordar la fecha. Bueno, ¿por qué hoy se ha puesto tan de moda el que los estilistas vayan a la casa? ¿Le gusta mucho a las personas en su intimidad de su hogar, allí tener a la persona de confianza que llegue, les atienda bien, ellos estén en su ambiente agradable y ustedes también empiezan a ser como parte de la familia? ¿Esto por qué se ha desarrollado, se ha venido incrementando más esta forma de servicio? Bueno, yo digo que de ir a domicilio es por la cuestión de bioseguridad, porque se acuerda que estamos saliendo de un COVID. Dese cuenta que hubieron muchos protocolos, nos tocó estudiar lo que es bioseguridad del COVID con el Sena. El Sena nos dio esa capacitación. Y hay clientes que pronto por cuestión del cuidado, prefieren quedarse en la casa y prefieren que uno les ofrezca el servicio. Y comodidad también. Sí, señor, y comodidad, y están en la casa bien cómodos. Bueno, sea como sea, ustedes están para el servicio. Y están con seguridad, claro, sí, señor. Ustedes para servir siempre. Sí, señor. Bueno, imágenes que estamos viendo, recordando ese momento de celebración, recordando a los peluqueros, pues el 25 de agosto, hoy, hoy, es el Día Internacional del Peluquero. Vamos a continuar en Mañaniendo con este invitado tan especial y en esta nota que tiene una fecha muy especial. Sí, señor. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.